Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Yo creo que fue el caso, por eso aceleró el paso y no quiso pararse para comentar bien. Bueno, como quiera se le agradece que haya dado unas palabras. Oigan, y Espinoza Paz se presentó en Cuernavaca, Morelos, y ahí volvió a enloquecer por completo a sus fans. Aquí le tenemos las imágenes. Espinoza Paz apareció en el escenario en punto de la una de la mañana para deleitar a sus seguidores durante el palenque que ofreció en Cuernavaca, Morelos. Y es que una de las sorpresas de la noche fue cuando compartió escenario con una excorista de Jenny Rivera. El cantautor del pueblo interpretó sus más grandes éxitos por casi más de tres horas acompañado por su banda, la cual hizo vibrar al público y al mismo tiempo sus seguidores no dejaron de corear canciones como ¿Qué será de mí? Mirarme, entre otras. Y como siempre el intérprete ocasionó que una que otra admiradora enloqueciera por sus encantos y provocara que hasta quisieran entrar en su camerino. En punto de las 4 de la mañana, el ídolo del pueblo se retiró del lugar. Desde Cuernavaca, Morelos, con información de Pedro Tonantzin, para no lo cuentes, Olga la Chiquichavarría, Cadena 3. Toda la información de la farándula en Cadena 3 Espectacos. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3 y un bajo mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Espectacos. Disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos otros videos. ¡Gracias!